La mano no te preocupa es la filosofía. Gracias, señoras y señores, gracias, Ondas. Tú eres una persona que estás abierta a la crítica, que de alguna manera tú estás abierta a la crítica, pero solo tomas las ideas buenas. Por eso tú no eres un cuadrado. Tú no tomaste el cuadrado. Dame el cuadrado, por favor. Cuadrado. Tú eres una persona que siempre le gusta estar en el foco y en el centro de atención. Sí, lo sé, lo sé, soy mentalista, por eso me pides. No tomaste la estrella. Porque hay dos tarjetas. Prácticamente me estoy acercando al 99% de seleccionar o de atinar todas las tarjetas. Tú eres una persona que traes un negocio en mente. Pero tú eres de las personas que necesitas mucho dinero para arrancarlo. ¿Qué es esa idea de la cabeza? Tú puedes arrancar tu negocio con lo que traes aquí, con lo que traes aquí. Por esa razón, quiero que le enseñes ahora tú a todo mundo. La última tarjeta, porque yo aquí traigo un círculo. Señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.